El F, el tiempo no cambia a las personas, le quita la máscara. So Will, So Will Muñoz, César Mercado, esto es R.S.K. Doble poder, estuve caminando al borde de la locura, enfermo de amor por ti pero ya no vas más. A tu actitud en mi programa le doy censura, y este contrato de amor lo vamos a terminar. Pensaste que yo iba a morir por ti, nena, tu plan para caso. Arranca pa'l carajo porque yo no quiero llanto. Fuera, no quiero que me quieras, recoger tu maleta, no quiero cantar, no estás y conócrame. Fuera, mamá, no seas intensa, suelta mi camiseta, que me la va a arrugar, no quiero llanto. Rolando en plateleso, Jesús sienta, donando el regreso y va a pianeta, el monito de tu banco. Aguanta, 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 pa' dónde vienes, mamá. Bájate de esa nube, en la casa montada, ada, ada, yo te daré este consejo, que el que más acerco sube. Oye, mujer malvada, ada, ada, ma tuve pa' caer. Joaquín Telefónica, DJ J.F., DJ Chiqui, J.Piano, Koko, Koko Beidol, John F., el bebé, eh, eh. Soy Will, todo el mundo va en tu. Tu esa más cara, tú eres malo, que no sé que tú eres villano. Da la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. El niño matador. Quédate la máscara, quédate la máscara, quédate le que te vea tu cara. Luis Cu. Ya alguien que hagan la moi pala. Y te conozco un disco. Cállate la páscara, cállate la páscara, cállate la páscara